¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. El presidente Mauricio Macri recibió al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a 18 de los 19 intendentes de la provincia. El mandatario nacional les había solicitado a los funcionarios municipales que realicen inversiones en sus municipios y que generen empleo genuino. La maternidad provincial informó que se encuentra en buen estado de salud del bebé que nació en circunstancias que aún investiga la justicia. El bebé prematuro pesa 1,750 kg y había sido encontrado en el baño de la casa de su madre. El gobierno nacional y la CONADU informaron un acuerdo salarial a pagar en cuatro partes y que en total significa un incremento del 35%. Adiunt realizará asambleas en distintas facultades para tomar una posición definitiva en un plenario que se va a concretar el día sábado. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias!